Este año, el mundo ha podido ver el cierre de dos grandes sagas que han marcado el cine de superhéroes. Por ese motivo, he decidido continuar con los enfrentamientos entre agrupaciones. Ahora es momento de ver el duelo de los Vengadores vs X-Men. Para el Epic vs de hoy, solo me enfocaré en las películas que se han estrenado en los últimos 10 años, los poderes que allí han demostrado y la evolución de sus personajes. Dicho esto, comencemos. A un lado del cuadrilátero podrás observar a los Vengadores. Entre sus principales logros, como agrupación, se encuentra la victoria contra Loki y los Chitauri en la Batalla de Nueva York. También se encuentra la destrucción de Hydra, una organización terrorista que buscaba el dominio mundial. Tampoco puedes olvidar que salvaron a la Tierra de la inteligencia artificial conocida. Sin embargo, su mayor hazaña fue vencer a Thanos, el titán loco que había hecho desaparecer a la mitad de los seres vivos en el universo. Al otro lado del campo podrás observar a los X-Men. Entre sus principales logros, como agrupación, se encuentran las múltiples victorias contra Magneto, un mutante rebelde que intentaba cambiar el orden mundial al colocar a los mutantes por encima de las personas comunes. Además, no puedes olvidar aquella vez que salvaron al planeta Tierra de Apocalipsis, ya que este mutante deseaba destruir y rehacer las sociedades a su imagen y semejanza. Sin embargo, una de sus mayores hazañas fue detener a la Fuerza Fénix, un poder cósmico que se había apoderado de la mente de Jean Grey y la volvía un ser inestable. Después de escuchar esto, ¿tienes idea de quién resultará vencedor? Serán los Vengadores o los X-Men. Es momento de conocer a los principales integrantes de ambas agrupaciones. Los Vengadores. Hulk. Hulk es una gigantesca bestia de esmeralda que es experta en el combate cuerpo a cuerpo. Durante la batalla de Nueva York pudiste ver su estilo de lucha callejero y además solía utilizar cualquier objeto para hacer daño a sus enemigos. Como podrás imaginar, esto lo logró gracias a su increíble fuerza. Con el tiempo, se convirtió en un gladiador que manejaba con destreza armas como el martillo y el hacha. Gracias a ello logró ser un digno oponente contra Thor y Fenrir. Pero su poder llegó al máximo cuando unificó el intelecto de Banner con la fuerza de Hulk. X-Men. Wolverine. Logan es conocido por su asombroso factor de curación acelerado. Gracias a ello puede curar y regenerar todos los daños físicos y mentales casi al instante. Incluso si muere clínicamente, es capaz de resucitar rápidamente. Esto lo hace casi inmortal. También debes añadir su fuerza, velocidad, agilidad y sentidos sobre humanos. Como podrás imaginar, esto le ha permitido convertirse en un maestro en artes marciales y un luchador experto. Aunque Wolverine posee mucha destreza en el manejo de armas convencionales, prefiere utilizar sus garras cubiertas de adamantium para acabar con sus enemigos. Después de todo, ellas le permiten cortar absolutamente cualquier superficie con poca resistencia. Los Vengadores. Bruja Escarlata. Wanda Maximoff. Se caracteriza por crear potentes rayos láser, los cuales tienen la intensidad de destruir una gema del infinito. Además, puede cubrir un objeto con muchos campos de energía. Esto le permite moverlos por los aires. De hecho, son tan fuertes que pueden contener la explosión de una bomba. La Bruja Escarlata también puede manipular las leyes de las probabilidades. Incluso ha creado visiones en la mente de otras personas y les ha reflejado futuros muy aterradores, los cuales pueden ocurrir si se toman las decisiones incorrectas. X-Men. Jean Grey. Jean Grey posee la capacidad de levitar, mover, inmovilizar y manipular objetos con su mente. De hecho, el alcance de sus habilidades parece no tener límites. Cada vez que lleva sus poderes a su máxima potencia, estos se manifiestan como un ave fénix. Por desgracia, cuando Jean no puede controlar su ira, ha llegado a desinterar molecularmente cualquier tipo de materia a excepción de la adamantium. Ella también puede leer mentes, comunicarse y proyectar sus ideas en los pensamientos de las demás personas. Además, es considerada como la telépata más poderosa, incluso superando el poder del Profesor X. Los Vengadores. Thor. Thor es un guerrero y dios nórdico del trueno. Él puede manipular el clima y la electricidad. Sin embargo, gracias a sus armas mágicas, conocidas como el Mjolnir y el Stormbreaker, ha podido canalizar sus poderes al punto de volar y teletransportarse. En la actualidad, es uno de los seres más poderosos de los Nueve Reinos. Algunos consideran que su poder supera al de su padre Odín. Como seguramente has notado, es un experto en el combate cuerpo a cuerpo, ya que ha vencido a múltiples ejércitos, desde gigantes de hielo y el foso oscuros hasta centinelas de Ultrón y Chitauris. X-Men. Tormenta. Ororo Monroe es un mutante capaz de controlar el clima y sus tempestades como relámpagos, tormentas eléctricas, huracanes, tormentas de nieve, tornados y neblinas. Seguramente le viste descargar rayos de sus manos a la vez que invocaba uno del cielo. Ella también posee una resistencia muy poderosa, ya que soporta fríos y calores extremos. Incluso puede crear una pequeña atmósfera a su alrededor en áreas donde hay una falta de oxígeno. No puedes olvidar que es una experta en el combate mano a mano y que tiene la habilidad de vuelo a grandes velocidades. Los Vengadores. Iron Man. Tony Stark es un genio con una armadura de alta tecnología. Gracias a ella, posee la fuerza, resistencia y durabilidad de un supersoldado. Además, como has podido detallar, Iron Man cuenta con una variedad de armas que, combinadas a su inteligencia y liderazgo, lo convierten en uno de los superhéroes más importantes del planeta. Se encuentra entre los pocos personajes que han tenido una maravillosa batalla contra Thanos y han logrado hacerle frente. Sin embargo, su mayor hazaña es haberse sacrificado cuando usó el poder de las gemas del infinito para acabar con el titán loco y su ejército. X-Men. Nightcrawler. Seguramente recuerdes a Kurt Werner por su asombroso poder de teletransportación. Después de todo, puede llegar a cualquier lugar, siempre que sepa dónde va. Incluso puede llevarse consigo a más de una persona. Además, posee una cola muy fuerte que le permite sostener su propio peso y a otra gente. Incluso la ha utilizado en más de una ocasión como una poderosa espada. No obstante, Nightcrawler también es famoso por contar con una resistencia, durabilidad, flexibilidad, agilidad y reflejos sobre humanos. Gracias a ello, es un experto acróbata y un maravilloso guerrero. Los Vengadores. Capitán América. Steve Rogers es un guerrero que fue mejorado con el suero del supersoldado. Este químico aceleró su proceso de curación, aumentó sus sentidos y capacidades físicas. Desde su fuerza, agilidad y resistencia hasta su velocidad y reflejos. Aunque su principal arma es un escudo hecho con vibranium, él también sabe utilizar múltiples armas de fuego. De hecho, al ser un experto en las disciplinas militares, tiene conocimientos básicos en el manejo de aeronaves, estrategias de combate y manejo táctico. Gracias a su liderazgo y su sentido del honor, ha guiado a los Vengadores en múltiples batallas. X-Men. Cíclope. El principal poder que posee Scott Summers es su capacidad de liberar poderosos rayos de energía de sus ojos. Estas explosiones son incontrolables y continuas. De hecho, pueden atravesar el acero y desintegrar un cuerpo humano. Incluso pueden rivalizar con la potencia de los relámpagos de tormenta. Por suerte, posee unas lentes especiales que lo ayudan a controlar la intensidad de su rayo. Cíclope es un experto en el combate cuerpo a cuerpo y un maestro en las artes marciales. También es un piloto altamente capacitado y un genio en la mecánica. Veredicto final. Si has llegado hasta este punto, seguramente has notado que ambas agrupaciones cuentan con integrantes muy poderosos. Para que uno de los equipos resulte vencedor, es importante que puedan unir sus fuerzas. Probablemente el cansancio será el que determine un vencedor. No cabe duda de que ellos deberán estar dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. De hecho, considero que algunos miembros terminarían sin vida al finalizar esta batalla. Estoy seguro de que estas peleas parecerían casi infinitas. Después de todo, varios de ellos poseen habilidades de niveles cósmicos. Por ejemplo, Jean Grey tendría que ser controlada completamente por la Fuerza Fénix y la Bruja Escarlata necesitaría liberar toda su locura. Y personajes como el Capitán América y Cíclope deberían dejar atrás al Chico Buen. Incluso, Iron Man necesitaría de toda su tecnología para poder hacerle frente a los increíbles poderes mutantes de sus enemigos. Sin embargo, las batallas más asombrosas serían las de Tormenta contra Thor y Wolverine contra Hulk. Aunque considero que los poderes mutantes de los Hijos del Átomo superan las habilidades de algunos Vengadores, la Fuerza de Hulk, la tecnología de Iron Man, la magia de la Bruja Escarlata y las armas de Thor son suficientes para asesinar a los X-Men. Lo más probable es que el único enemigo que quedara en pie fuese Jean Grey. Por desgracia, ella no sería suficiente para vencer a los Vengadores, ya que los poderes que posee la versión cinematográfica no han llegado a la misma potencia destructora que tienen los cómics. Por este motivo, yo considero que el vencedor de este Epic Versus son los Vengadores. De momento, nos queda esperar un enfrentamiento en las futuras películas del UCM. No olvides dejarme en la caja de comentarios quién consideras que debería ganar y qué características tomarías en cuenta. ¿A quién prefieres, a los Vengadores o a los X-Men?